Adiós, vamos a ver una cancioncita por ahí dedicada especialmente para Yasmin Ochoa, de parte de Francisco Migueles. Una canción dedicada a su casa, llega desde aquí. De parte de Los Chirriles, aquí va la canción, petición especial para nuestros amigos en el internet. Vámonos. 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 Guido para tu yigo. Seré lo que tú quisiera. Lo que te caen. O que seamos los dos. Que no han su yan. Ni llamar a otra mujer Para mí Serás la mujer amada Y yo para ti Seré lo que tú quisieras O que te cae O que sean los ojos normales Que no hay que saber Y yo para ti Seré lo que tú quisieras Gracias por los aplausos